¿Qué tal amigos? ¡Qué gusto! Mi nombre es Cori Paco, de Sábados Populares y el Popularísimo de ATV. Es un gusto poder saludarles. Estamos viviendo un momento muy difícil en todo el mundo. En nuestro país está la gente más humilde sufriendo, no solamente los avatares de esta pandemia del coronavirus, sino también el hecho de haber tenido que parar todas nuestras actividades. Nosotros como programa, respetando todas las normas, también hemos hecho eso. Parar las grabaciones, parar el trabajo. Es un momento muy difícil. Es por ello que nos hemos juntado muchos amigos de los programas, muchos amigos suyos, gente que usted conoce, gente que usted los ve en los eventos, en los videos, en las canciones. Y queremos llevarles este mensaje junto a todos mis grandes amigos. ¿Qué tal amigos? Les saluda Manu Manuel, animador de la agrupación Inmortales por Siempre. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Les habla Julio César, el animador del grupo Histeria, el sentimiento original. ¿Qué tal amigos? Les saluda José Miguel, el tiburón de Internacional María. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Elton León Rojas, de la agrupación Los Capos. Hola queridos amigos, mi nombre es Oscar Fuentes y soy animador del grupo Sabor Sabor con Más Sabor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Rodo Daniel, animador del grupo Pinos de Amor. Hola, ¿qué tal? Soy Diego Armando, animador de Los Poderosos Genios. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Justin, animador de la agrupación Los Magos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Aglian Paquita, animador de Cundia Fusión. ¿Cómo están amigos y amigas? Soy Eduardo del Perú, animador de agrupación Fusionados. Hola amigos, les habla Alvin García, de la agrupación Cavalí. ¿Nos reconoció? Pero por supuesto que sí. Todos ellos son sus amigos, mis amigos. Y todos juntos queremos darles una recomendación, pero también un agradecimiento a quienes están luchando contra esta pandemia. A los médicos, a las enfermeras, a todo el personal de salud, al ejército, a la policía, a la prensa, a nuestras queridas caceritas que están en los mercados abasteciendo, para que tratemos de estar lo más tranquilos posibles y seguros en casa. Es un mensaje de aliento para todos ustedes que están en casa, respetando esta cuarentena, respetando estas normativas que nos han dado nuestros gobiernos. Por eso todos juntos queremos decirles, no salgas a la calle, en las noticias está el detalle. Cuídate, no nos falles. Quédate en casa, te lo dicen tus amigos. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar con la propagación del COVID-19 es de todos. Por eso, tú me cuidas, yo te cuido y todos nos cuidamos. Estas no son vacaciones. Protege a tu familia, lávate las manos con agua y con jabón. Protejámonos entre todos con pequeños actos de responsabilidad contra el coronavirus. Quédate en casa, hay un virus afuera. Si nos unimos como hermanos, juntos, venceremos. No importa el color político que tengas, el planeta necesita de tu actitud. Si no tomas medidas, estamos en peligro. Quédate en tu casa, es por tu bien. El coronavirus no es un chiste. Todos mis respetos para esos valientes profesionales que van curando. Día a tres día van arriesgando sus vidas. ¿Para qué? Para un futuro mejor. Señor, tú, nosotros, el pueblo, valemos. Es el momento de decir, hermanos del mundo entero, seamos paisanos. Es el momento de dejar rencores y envidia. Y ser familia. Quédate en casa, tranquilito, bailando y gozando. Con la familia, cuida de los adultos mayores y de los niños pequeños de la casa. Hoy levantemos la voz, aunque no tengamos palabras, haciendo saber mis sentimientos por mi familia, por nuestra familia y por sus familias. Y lo más importante, nunca pierda la fe en Dios y la esperanza de que juntos saldremos vencedores de esta pandemia. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Pero son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar.